90 artistas en escena cantarán este lunes 12 de marzo en el Centro Cultural y Convenciones Teatro de los Fundadores para recolectar kits escolares que serán distribuidos en los colegios y escuelas de Manizales y Caldas en el evento denominado Un Son por la Educación. Las personas que asistan este día deberán llevar un kit escolar conformado por dos cuadernos, lápices y colores. Para este día se presentarán artistas como la Banda Municipal de Manizales, Smith y la Butaca, La Tribu Wikiband, Ensamble Palmiento, Arnín, Areíto y Ensamble Arrabal. Este evento es organizado por Ser Entertainment, Fundación White y Smith y la Butaca.